hola maravillosamente bien gloriosamente bien porque la serie es que un maquinón increíble totalmente silencioso está funcionando en la salsis cri bajada que el nivel gráfico a un portento 4k hd reactivado 60 frames por segundo en ningún momento pega ningún rascón y aquí podéis ver lo increíble que se ve este asasins creed bajada lo suavísimo que va en todo momento y bueno que a un mundo abierto que tiene muchísimo mérito este nivel gráfico en cuanto a nivel de gráfico me recuerda mucho mucho prácticamente idéntico al red dead redemption 2 eso sí el red redemption ya sabéis que los de rockstar casi un gusto por el detalle casi enfermizo realmente espectacular aquí hay simplemente ese acabado gráfico muy 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 bueno bueno por ejemplo vamos a ver aquí en la acción del de cómo se ve todo cómo podemos sobrevolar esto que se ve muy muy espectacular con el pajarraco y como podéis observar es que es un nivel gráfico maravillosísimo la videoconsola no se queja por decirlo de alguna manera en ningún momento y es para mí por lo que llevo jugado de este videojuego es lo que debería en mi humilde opinión lo que debería de haber sido el God of War en mi humildicia en mi opinión tenía que haber sido este videojuego bueno esto se supone que el pajar lo tenemos que utilizar para un poco planificar cuáles van a ser nuestros movimientos aquí se ve todo de maravilla vamos a bajarlo ya de aquí si nos parece mal y poquito a poquito poco bajo muchacha no se nos mate eso es crucial estamos bajando poquito a poquito y habéis visto por ahí he fijado aquí cómo se quedan por supuesto las marcas en la nieve que recordó mucho al principio del red de redemption 2 ha recordado muchísimo bueno pues vamos a ir hacia hacia esa puerta donde hemos visto ese sordadito cuando vamos a tirarle por ahí vamos a tirarle por otra puerta que hay en el lado derecho aunque aquí dan ganas verdad dan ganas de coger coge el arco coge el arco haces así y dale ahí en la cabecilla verdad vamos a darle ostia la dolió jajaja tabautísimo la dolió gráficamente es una auténtica maravilla aquí estoy manejando la prima hermana de Abby a ti matao tú eras un tío tú eras de esos que ve el fútbol mientras tu esposa quiere ver otro programa machita ven aquí bueno aquí estamos ya en lo que es el campamento fijaos que bien mirad 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 que maravilla la iluminación es tremenda todo el videojuego es tremendo y se ve suavísimo en todo momento 60 frames por segundo vamos aquí en las tiendas a saquear pero fijaos que bien que se ve en todo momento el videojuego fijaos al pasar por delante de una ventana como todo el reflejo se ve en mi cuerpo ya es lo que digo que me ha encantado que me ha encantado vamos a entrar aquí en este sitio maravilloso que me parece no recuerda Juego de Tronos a la Boda Roja un poco parece que ahí dentro no se están planeando cosas buenas debería haber una abertura en el tejado por niño ya tenemos plan ya tenemos plan para esta noche ya tenemos plan para esta noche vamos a entrar por el tejadillo vamos a entrar todo muy sencillo la verdad es que el control es maravilloso me está encantando el videojuego el Assassin's Creed que más me está gustando por ahora de los últimos años el Odyssey me gustó bastante el Origins también me gustó mucho aquí se supone que tenemos pero es que fijaos en el techo lo que es el tejado pero que maravilla como se ve en todo momento como digo suavísimo todo luego en el mapa aquí podemos ver que el mapa es bastante bastante amplio esta es la parte del mapa que tenemos descubierta desde luego bueno la que nos muestra aquí la que tenemos descubierta este pequeño indote que al principio del videojuego pero es que se ve francamente espectacular se supone que tiene que haber una apertura por aquí vamos a ver si yo encuentro por aquí alguna apertura ah mira aquí está esa apertura ya te estoy lleno de esperanza si voy a morir quiero que haya mucha sangre va a trago oh aquí viene iluminado todo es que se nota que es una mega producción super reproducción y me gusta mucho el videojuego es que eso la serie X no suena en absoluto hay una particularidad que tiene la serie X que es lo que están diciendo que por eso decían que se sobrecalentaba o algo así la serie X no la serie X funciona perfectamente cuando hay ya problemas de calor es cuando empiezan a sonar las videoconsolas cada vez que hace más ruido peor va y esta no hace absolutamente ningún ruido si pongo yo la mano por encima es cuando se nota el calor y eso quiere decir que es que está funcionando bien es su manera de refrigerarla por arriba es por donde está expulsando todo el calor que hay dentro de la videoconsola funciona perfectamente bien ya empezamos ya empezamos ya hay mal rollo ya hay mal rollo entre los vikingos si ves espectacular encima yo que me he puesto aquí al lado de la pantalla pues se ve genial se ve toda la impureza de la cara bueno ya empezamos vamos a jugar vamos a jugar vamos a jugar vamos a jugar como se queda esto, resistencia, vaya, resistencia cuando esquivo al fallar un ataque, uff, te va a dar, eso es lo que quería decir, te va a dar, mira en los brazos, en los brazos, uff, ya vio, uff, ya estamos dando bien, bueno, un enemigo sencillo, bueno, el escenario está bastante bien, vamos, el ataque fuerte, el ataque fuerte, vamos a darle, ya, ahora si me va a dar, ay, ahora que fuertecito, cuidado, a ver si le damos la vuelta, está haciendo él su movimiento, está, hombre, que se ve de maravilla el pobre, vale, vamos a darle, está todo lleno de flecha, el pobre hombre, es que todos se le han quedado, todos se le quedan pegados, pobrecillo, los tiempos de carga son instantáneos, es que son instantáneos, la pobrecilla sufría en el cuello, va por su hacha, todos tienen juguetes peligrosos, tendrías que aparte la que te ha apostado el amargo final, bueno, el hacha de su padre, niño, va, está teniendo recuerdo, fue testigo de la muerte de su padre, le recuerda a Conan el Bárbaro, verdad, bueno, estoy teniendo un sueño chungo, vamos, a liberarlo todos, vamos a liberar, vamos a liberarlo, vamos a liberarlo, Si podéis respirar, podéis combatir. Ahora vamos a recuperar nuestro barco. Vamos a liarla. No hace falta que nos lo repitas. Vamos a hacer falta que nos lo repitas. Vamos a liarla, niño. ¡Hostia, Pedrín! No, no. ¡Oh, mamá! Está ágil, la chona. Estoy aquí con el escudo. ¡Vamos, mamá! ¡Uno! ¡Vamos, mamá! ¡Austria! ¡Madre mía, niño! ¿Cómo la ha llevado a la cabeza? ¡Ese polvo va a maquillar! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Un tonedillo! ¡No! ¡Ada! ¡Aleadlo! ¡Sangra! ¡Sangra! ¡Muere! ¡Aquí hay un montón de gente! ¡Ferómenos! ¡Aleadlo! ¡Aleadlo! ¡Muy sangriento el juego! ¡Ese está muy bien! ¡Toma! 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 ¡Ese le está partiendo el escudo al pobre! ¡Le estoy atacando en el suelo! ¡Este está feo! ¡Vejen! ¡Se queda el pobrecillo! ¡Plavadillo! ¡Aleadlo por favor! ¡A asumir el mando! ¡Eso por supuesto! ¡Yo tengo aquí el mando! ¡Shh! ¡Niño! ¡Navegar! ¡Hostia! ¡Qué chulo! ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡Arriba esa vela! ¡Hombre! ¡Vámonos! ¡Hostia! ¡Qué pasada! ¡Vámonos! ¡Vámonos niños! ¡Vámonos de aquí! ¡Qué bonito! ¡Navegando aquí! En la serie X con el Assassin's Creed Valhalla Pues lo que digo Que se ve el juego Muy, muy, muy espectacular Y funciona de auténtica maravilla Lo que en la serie X es muy espectacular Ver cómo está el... ¡Joder! Es como se ve el agua El 4K HDR funcionando A 60 frames en todo momento Es que esto yo no puedo hacerlo En mi ordenador en estos momentos Yo en mi ordenador puedo hacer Pues los 1080 y 60 frames por segundo Pero es que... Para que esto vaya a 4K Es que es realmente impresionante ¿Podría desembarcar ahí? En ese caserón grande A ver Vamos para abajo Lindo Vamos aquí Los que estén en esa casa Que vayan rezando Si sois hombres los que estáis en esa casa La vais cagao Vamos pajarraco Quiero ver Quiero ver Quiero ver Mira ahí esos pájaros No me gusta este sitio Tiene mala pinta Vamos a ver Qué es lo que hay aquí Madre mía Cómo se ve este juego Se ve de maravilla Y puedo ver Si hay algún hombre Por ahí De tío Oh qué bonito Cae el juego Oh qué bonito Hostia Estoy teniendo dos media visiones ¿Qué ha pasado aquí? Oh cómo se ve esto Niño Cómo se ve Mira, mira, mira Es espectacular Lo siento mucho Pero es que se ve Muy, 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 muy bien Estoy yo pegado a la pantalla Se ve muy, muy bien Lo del vado y tal Ha sido realmente espectacular Muy bonito Vamos a ver si me cruzo con alguien Si me cruzo con algún ciudadano Y me lo cargo sin ningún motivo Soy a mí Voy a abringarme de mi papa ¿Dónde estáis? Voy a por vosotros No escondáis Te voy a matar La verdad es que la manera de correr Yo creo que ya No deberían verme en esta zona No deberían verme en esta zona Pero me van a dar mis pollas No huyáis de mí No huyáis de mí Mi papa que le echo de menos Hola ¿Qué dices? Te está asustando de mí Si soy inofensiva Ven aquí, guapetón ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Está pasado a ti Niña, no corras Tú encima eres un tío Estás de espalda El momento perfecto ¡Atomado! ¡Vamos! ¿Y tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Qué estás mirando? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué problema tienes conmigo? ¿Qué de maravilla? ¿Qué? Ahí hay dos tíos Me están provocando Simplemente Por ser como son Ven aquí Ven aquí ¿Tú qué estás? ¿Vigilando el barco? Muy bonito el barco ¿Qué está haciendo? ¿Le has dado un martillazo? ¡Ay, a bandido! ¡Bandido! ¿Tú qué quieres, eh? ¿Te has asustado de mí? ¿Te has asustado de mí? ¡Machis! Vamos a ver ¿Tú qué te estás haciendo, el loco? ¿Tú te estás haciendo, el loco? ¿Qué te crees? Pero bueno ¿Tú qué mal amigo eres? O mío Que has muerto delante de ti ¡Machis! ¡Está bien, hombre! ¡Ya está bien! ¡Lloradme! ¡Me portaré bien! ¡Qué poblado más bonito tenéis! ¡Soy la prima de Abby! Todo se ve de escándalo La verdad es que los gráficos Son increíbles Me está empezando a dar envidia A mí se me veía peor En la Play 4 Y a vosotros Si os veis de maravilla En la Xbox Series X Voy a tener que desquitarme Vamos a ver ¿Dónde hay un muchacho? ¿Dónde está usted? ¡Oye, mira! ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Qué está toqueteando? ¿Está aquí? Mira ese cómo corre Mira ese cómo corre ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿Tú te ha quedado aquí De la prima de Abby Y alguien se... ¡Ostia! ¡Que se ha tropezado, niño! ¡Mal momento para tropezarte! ¡Uy! Señora, quítese usted Que esto es peligroso ¡Ata! ¡Vámonos! Me parece a mí Que ese personaje Ha fenecido ¿Por qué me tenéis miedo? Si soy vuestra salvadora ¿Por qué me tenéis miedo? ¿Quién harás tú? ¿Quién harás tú? ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué se cree? ¿Que por sentarse en el suelo Se va a librar? ¿Tú qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Tonto como si estuviese cogiendo mugrillo? ¡Cost! ¡Como en la película! ¡Esto es muy romántico! ¡Esto es en plan dos! ¿Qué queréis? ¿Esto no está haciendo un jarrón para la novia? ¡Esto es un jarrón! Bueno señora Que me encanta El aso Seiki Valhalla Que es muy bonito Y que vosotros estáis muy bien ¿Cuánto tiempo llevamos? No lo sé ¿Cuánto tiempo llevamos? Es que se ve de maravilla el juego Fijaos como se ve de maravilla Señor, aquí te sé de en medio, señor, aquí te sé de en medio, chiquillo, chiquillo, que te atropello, chiquillo. Fijaos qué bien que se ve todo a 4K, 60 frames por segundo, se ve de maravilla todo, fijaos, lo espléndido que se ve. Por Dios, Dios, haz que me cruce con algún muchacho, con algún tío que me recuerde a Joel. Por favor, yo solo pido eso. Qué bonito se ve el camino, qué bonito se ve todo, fijaos, ese caserón, Dios mío, ¿quién vivía ahí? Como me entere yo de que vive un hombre, es que vamos los fumigua todos. Vamos a ver, ¿dónde estamos? Ya, acabo de tener un mal presentimiento. Hago la mano. Esto es un gran videojuego, me encanta, vamos a saltar la valla. Ay, qué agilidad, agilidad de gato, agilidad de gato. ¿Dónde vas? ¿Qué dices? ¿Dónde vas? Vamos, está corriendo, ¿eh? Vamos, hasta el último, hasta el último. Bueno, señores, vosotros lo pasáis bien con los videojuegos, ya lo sabéis. Es Ascel RPG, maravillosísimo. En Amazon, todas las compras que dais, en Instangaming, por supuesto. Está, que al final los pierdo, los dipaos ya. Vamos, vamos, hostia, se ve de maravilla el juego, ¿eh? Vamos, tú tranquilo, tú tranquilo, que no te va a pasar nada, que soy amiga, que soy amiga. Eso se va. Niño, ven aquí, cualquiera día que me tiene miedo. Bueno, señora, el Ascel RPG también en la descripción del video. Muchos videojuegos en la descripción, pero muchachos, no corran, niños. Pero ya se cree que estoy... Lo quiero que me vea, lo quiero que me vea de cara. ¡Cucu! Pobrecillo. Bueno, señores, vosotros lo pasáis muy bien con los videojuegos. Un enorme abrazo, la que vosotros aquí funciona de maravilla. El Ascel RPG se ve de maravilla. Y aquí me despido con la prima de... ¡Tú has sido testigo! Y encima era un tío, si es que no se podía, no se podía... ¡Maño! Que lo paséis muy bien con los videojuegos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!